Ya tenemos el cuerpo y ahora nos queda el detalle más importante, la cabeza. Podemos optar por hacerlo un donut más redondito o un poquito más sonriente. A mí me gustan un poquito más sonrientes. Los flecos del masetero me gustan muy largos, que le dan mucha elegancia, un poquito bien redondete. Le haremos un poquitito de top. ¡Suscríbete al canal!